Hola Rivera, les doy la bienvenida a esta transmisión que origina la revista Medicina y Salud Pública en esta ocasión desde San Juan, Puerto Rico, pero la información que compartiremos es pertinente y es válida independientemente del país, en el mundo en el que usted se encuentre. Seguimos conversando sobre cómo el coronavirus, el novel virus, sigue teniendo efectos en nuestra cotidianidad. Para esta fecha, al menos en Puerto Rico y en otras partes del mundo, comienzan los adultos, los niños y los menores a prepararse para el inicio de un nuevo año académico, de un nuevo año escolar. Y aunque la mayoría de las instituciones han propuesto, han planteado que las clases se desarrollen de forma virtual, todavía hay cierta confusión, cierta duda sobre si este debe ser el método adecuado, si es conveniente o si tal vez se debe procurar un método híbrido. Vamos a conversar con la doctora Vanessa Santini, ella es pediatra y pasada presidenta de la Sociedad Puerto Riqueña de Pediatría de Puerto Rico. A ver qué todo. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Hola, buenas noches, Grebe. Buenas noches a todas las personas que se unen a nosotros. Para mí es un honor verdaderamente participar en este foro de salud pública, en donde esta condición, que es este virus nuevo, nos trae a nosotros este challenge para nosotros saber prevenir. Salud pública es eso. Y así es que esta es la parte más importante que en la noche de hoy nosotros queremos compartir para todo este público que se une con nosotros en la noche de hoy. Doctora, usted utiliza una palabra que es aquí fundamental y es la challenge, reto, esa palabra. En la medida en que por tratarse de un virus noven, lo que se recomendó en diciembre, en enero, hasta en febrero, quizás el mes pasado, no necesariamente nos sirve hoy. Así que yo creo que es importante comenzar haciendo esta salvedad, que las recomendaciones, la información sobre síntomas, tratamiento, modo de vida, cómo convivir con este virus en lo que se aprueba una vacuna, son unas recomendaciones dinámicas, pueden estar cambiando, ¿correcto? Sí, verdaderamente, Grena. Por eso es tan importante uno poder decir que hoy estamos haciendo esta entrevista agosto 5, 2020. Exactamente por eso. Estamos ante una situación noven. Así es que nosotros, los profesionales de la salud, tenemos que estar dando recomendaciones de acuerdo exactamente a lo que está descrito en el día de hoy con respecto a este virus noven. Nada, todo nosotros lo estamos haciendo de acuerdo a qué es lo que nosotros estamos aprendiendo de manejo y prevención de esta enfermedad que es nueva para el mundo entero. De manera partida real, el Centro para Control de Enfermedades, ayer, hace dos días, publicó unas notas sobre el reinicio de clases, sugiriendo que sean de forma presencial. Si usted nos puede orientar, ¿sobre cuáles son las recomendaciones del CDC en este Centro? Pues mira, Grena, en el momento en que se me llama para decir, doctora, usted nos puede estar orientando, una de las cosas que yo recalqué es, yo voy a estar hablando de algo que todavía vamos a estar dando recomendaciones, pero no sabemos qué va a resultar. Y verdaderamente lo que se pretende es el CDC dar unas guías que no nada más están escritas para que se sigan y que siempre sea lo mismo. No, todos vamos a seguir ciertas recomendaciones que vamos a estar hablando en la noche de hoy, pero verdaderamente tenemos que tener claro que son cosas que podemos estar cambiando. Verdaderamente. Las escuelas son un ente importante para que se cumplan respuestas académicas para esos niños que verdaderamente han estado ausentes de esos apoyos y de esos servicios que se dan a nivel de los de la escuela desde que se declaró que la enfermedad que se llama la COVID-19 es producido por un virus que se llama SARS-CoV-2, ¿verdad? Son cosas diferentes, o sea, tenemos que desde el punto de vista médico decir la COVID-19 ese es el nombre de la enfermedad. Desde marzo para el presente se declaró esta pandemia, ¿ok? Así que estamos aprendiendo de este virus nosotros como pediatras. ¿Qué es lo que tenemos que decirle, verdad? A esa mamá, a esa maestra, a ese grupo magistral, ¿verdad? Que son los que tienen a cargo esa función tan importante de la parte académica de nuestros niños. No nada más como empezaste a esta introducción, no nada más aquí en Puerto Rico, sino en Estados Unidos y en el mundo entero, ¿verdad? Y ahí nosotros estamos viendo cuál es la tendencia. Este virus, en realidad, tenemos que saber que es un virus que se transmite por las gotitas de tipo respiratorio, base al toser, al abral y al destornudar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si sabemos que esa es la manera principal de transmitirse y de propagarse, además está que este virus también puede transmitirse de las superficies contaminadas por este virus, ¿verdad? Pero vamos a hablar de la parte más importante, que es la parte respiratoria. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que decirle? Mira, si es un virus que se transmite por esta cuestión de las gotitas respiratorias, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, voy a estar utilizando las mascarillas que cubran la nariz y la boca. Vamos a estar haciendo lavado de manos, que eso ya está en la saciedad, que son 20 segundos, que se tiene que estar limpiando las palmas de las manos, el dorso de las manos, la punta de los dedos, que si el dedo gordito, que si la muñeca, 20 segundos. Además de eso, el distanciamiento social. Eso siempre se ha estado mencionando y nosotros tenemos que de todas maneras volver a reforzar, y hay veces que nos olvidamos, ¿cómo es que se usa adecuadamente una mascarilla? ¿Cómo es que se lava las manos? Nada más con agua y jabón, utilizar el alcohol al 70%. ¿Cómo es ese distanciamiento? El CDC se ha postulado, que verdaderamente son 6 pies, Grenda, pero ¿sabes qué? Si tú tienes una mascarilla y tú estás a 3 pies con otra persona que también tiene mascarilla, ahí se cumple ese distanciamiento, ¿verdad? Entonces, fíjate, esto es una medida que se ha estado recalcando y sigue estando vigente, sin embargo. Cuando yo voy entonces a la escuela, fíjate la importancia y lo que nosotros estamos hablando. Yo puedo decir todas las guías y las puedo repetir, Grenda, pero yo tengo una mamá que ha estado por estos pasados 5 meses diciendo yo no voy a salir porque si yo salgo yo me contagio, y si yo me contagio pueden haber unas complicaciones tan serias como un desenlace fatal. Me gusta decirlo de esa manera. Y como ahora, en agosto, yo le voy a decir a estas mamás que han estado encerradas en su casa, y que no han permitido que sus niños salgan, que los niños se han limitado en sus actividades recreativas, deportivas, en su entretenimiento, la socialización, todo se ha limitado. ¿Cómo decirle ahora? ¿Ahora a la escuela puedes ir? No, no, espérate, ahora a la escuela tú tienes que ir. Pues mira, ha sido una cosa. Desde julio 22 del 2020, la Academia Americana de Pediatría pautó una guía. Cuando empezaron a discutirse, el efecto fue bien difícil para todas esas mamás de decir, pues esta gente está loca, porque yo no voy a dejar a mi hija ir a la escuela cuando yo sé que ahí se me va a enfermar, y si se me enferma se me puede morir, ¿verdad? Es una cosa bien difícil y en el día de hoy, cuando nosotras estamos hablando, tenemos que ser susceptibles, no nada más para esa mamá que tiene esa ansiedad, de que si va a decir, mira, voy a empezar virtual, pero en un mes va a ser presencial, las mamás van a decir, mira, no, me vienes a mí a decir esto, cuando hay un repunte de todos los casos, no es... Este es el peor momento. Este es el peor momento, y de repente me estás a mí diciendo, espérate, es que tú tienes que llevar a tu hijo a la escuela, porque ¿sabes qué? Hay unas ventajas, y ahorita vamos a hablar cuáles son las razones por las cuales la Academia Americana de Pediatría, y CDC, pauta las recomendaciones de entrar ya a que los niños tienen que entrar en este entorno académico. Pero tenemos que decirle a las mamás, a los maestros, estamos entendiendo, porque las mismas maestras van a decir, como yo me voy a enfrentar con un niño que me va a enfermar a mí, y yo también tengo que cuidar a mi hijo. No, correcto. O a un padre, un abuelo, un adulto mayor, que ha resultado ser el demográfico más vulnerable a los efectos del virus. Grenda, la mamá ha tenido que salir a trabajar, y ese abuelito es el que está cuidando a ese niño. ¿Sí me entiendes? Entonces, vas a decirle que ahora tienes que ir a la escuela porque si no cumple con ese requisito, no va a pasar ese año académico. Grenda, yo te voy a decir, antes de entrar en la parte esta, que dice la guía del CDC, cuando tú te pones a ver, a hablar con esas mamás que tuvieron que terminar este semestre escolar haciendo ella el papel de maestra, y se graduaron de maestra, y tú le dices, bueno mamá, ¿cómo te fue? Y me dice, me fue muy difícil, pero yo logré que se cumplieran todos los requisitos por internet con mi hijo para que entonces pudiera pasar de escuela. ¿Ok? Y mira, cuando tú hablas con esos niños, ¿tú quieres seguir en tu casa? No, Grenda. No, Grenda. Es niño, quiero ir a la escuela. O sea, no falta como que media pasma de decir, ¿cómo es este? Que yo me he matado, o sea, cumpliendo con la parte de esta magisterial, siendo maestra, y de repente, tú ves de que ahora este quiere ir a la escuela, pero ¿de dónde? Así que mira, en un dilema, tú ves, un porciento bien pequeño de unas mamás que me dicen, mire doctora, yo no tenía computadora, yo no tenía internet, yo llamé a la escuela, yo les dije que no podía cumplir, y ¿sabes qué? Ahí es donde vienen las lagunas académicas de los niños, y ese es el problema más grande, en donde está demostrado que hay un rezago académico en este último semestre escolar de la mayoría de los niños. Oye, tú tienes que entonces ver la diferencia, ¿en dónde estás hablando? ¿Con qué mamá? Si es una mamá de una escuela, ¿verdad? De entorno de escuelas públicas o versus la mamá de una escuela este privada. Ellos no, ellos tienen computadora, tienen internet, este, están acostumbrados a toda esa parte este virtual, ¿me entiendes? Pero, ¿hay otros niños que no? Claro. Y eso es el rezago. Lo que te quiero plantear que supongo que muchos tutores, padres, madres que nos estén viendo ahora, se plantean, ok, pero me están diciendo entonces que de pronto la recomendación cambia y se está sugiriendo o recomendando, específicamente recomendando, que la educación sea presencial. Naturalmente, eso nos lleva a pensar, estamos colocando sobre una balanza. Ajá. El, ese desarrollo de ese niño o niña como ser humano, la importancia de la interacción con otros menores, la socialización, la parte emocional que puede tener versus la salud, versus el riesgo, hay que medir el riesgo de que se enferme y enferme otro miembro de la familia. Exactamente. Y entonces, es ahí donde cuando empiezas a mirar todas esas recomendaciones o protocolos del CDC, es donde la mamá, entonces, como que se asustan los maestros, como que se asustan porque, Grenda, porque verdaderamente lo que se está pautando en este momento es, los niños ya tienen que ir a las escuelas presencialmente porque van a tener unas ventajas emocionales, sociales, ¿me entiendes? Son psicosociales, verdaderamente que no las encuentras estando en la casa protegiéndose de que no se enferme. Y amerita el riesgo de que contraigan la COVID-19. Sí, verdaderamente eso es parte de cuando están en los protocolos que todos los papás, que todos los maestros, que todo el personal de la escuela esté preparado. Y entonces, mira la recomendación, la recomendación es la siguiente, mira, tú tienes que empezar a traer ese niño presencialmente porque hay unas destrezas psicosociales que no se pueden adquirir estando en la casa o hay unos servicios que no se le pueden dar a ese niño estando en la casa. Mira, la cuestión de dietas, las cuestiones de computadoras, todas esas cosas que no las pueden tener estando en la casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese grupo que tiene que enfrentarse a que va a presencial? ¿Sabes qué, Grenda? Los administradores de las escuelas tienen que enseñar y educar a los padres y a los maestros porque van a haber casos positivos para COVID. Entonces, ¿qué es lo que, ¿qué es lo que tiene que, exacto, ¿qué es lo que el administrador tiene que estar atento y enseñando a esos papás y enseñando a esos maestros para que en el momento en que ocurra, ¿qué es lo que se va a hacer? Correcto. ¿Cuál es la, cuando el CDC publica estas medidas o estas guías para que los administradores de escuela desde kinder hasta grado 12 se preparen? Exacto. ¿Qué sugiere para cuando haya un caso positivo? Porque lo que hemos visto tanto en Puerto Rico como en todo el mundo es que el lugar se cierra. Se cierra y todo el mundo en cuarentena. Exactamente, pues hay un nuevo término a nivel escolar que se llama división de cohorte, crema, ¿y sabes lo que significa eso? Eso es lo nuevo, ¿verdad? Eso es un nuevo término que se está recomendando para que el grupo sea bien como que selectivo con un mismo maestro, con los mismos niños para que entonces ellos como que se queden en ese mismo grupito que puedan tener las ventajas académicas, ¿me entiendes? Y que entonces si alguien sale positivo, Brenda, ¿sabes lo que pasa? Que lo sepa reconocer la maestra, el personal y el papá para que entonces si llega a salir positivo ese es el grupo que se va a ir en cuarentena, que se va a aislar y que entonces no sea obligatorio cerrar la escuela por completo porque el fin que está recomendando el CDC con estos protocolos, adivina cuál es, permanecer abiertas en las escuelas a pesar de que pueden ver casos positivos en esa escuela. Pero mira, esto es otro paradigma, ya, esto es el, el, casi el, el lado contrario a el quédate en casa. Exacto, exactamente. Es estar y vive y funciona, procurar no contagiarte, pero a pesar de que hay un contagio, pues sigue, sigue funcionando, sigue funcionando. Exacto, pero mira, yo quiero, yo quiero, no ser como que tan negativista en este mensaje y decirle a las mamás, miren mamá, gracias a Dios en los niños, ¿verdad? Está probado científicamente, hay una tendencia que estos niños desde uno a diez años, ¿me entiendes? Se enferman bien poco, gracias a Dios. Claro. Obviamente, sí pueden contagiar si la mayoría de los contagios que ocurren en esa edad es porque en la casa alguien se enfermó. y ellos en la casa son los que le transmiten la enfermedad a los niños. Sin embargo, los niños que entonces de diez a diecinueve pueden estar con los compañeritos o con otros adultos fuera de lo que es la escuela y se pueden contagiar. Pero mira, gracias a Dios los niños se ha visto que la mayoría de todos los casos globales son un porciento bien pequeños de los que se enferman y se ponen malitos. Ok. Vamos a poner, mira. La mayoría son asintomáticos. Sí, mira, si lo ponemos en una pirámide, Grenda, el 80% de todos los pacientes sean adultos y sean niños se van a contagiar pero pueden estar asintomáticos o presentar unos síntomas leves. Un porciento bien pequeño que son de esos 20%, ¿me entiendes? más o menos como un 15% se ponen moderados y un 5% son los que se ponen críticamente enfermos. Si te das cuenta en esa pirámide el pico es el menor gracias a Dios y de esos 5% pues verdaderamente son los que pueden entrar en intensivo y de los que entran en intensivo, ¿me entiendes? son más o menos un 1.5% que tienen fatalidad, ¿me sigue? Pero ¿qué es lo que pasa? Gracias a Dios en pediatría los niños, ¿ok? cuando se contagian casi nunca tienen una enfermedad grave, ¿sabes? Exacto, y eso es lo que tenemos que decirle a las mamás, mira mamá, quédate tranquila porque aunque ellos vayan allá, ¿me entiendes? Si tú tienes un maestro que no está enfermo y todos los demás nenes que se van a estar conociendo, por eso se llama la división cohorte, que van a estar todo el tiempo juntitos, que no van a estar mezclándose con los demás niños, que esa maestra, ¿me entiendes? va a estar siempre con ese nene, que van a estar en un sitio donde comen, van a estar comiendo allí, que van a estar lavándose las manos, que van a tener las superficies limpias, que cuando entren a la escuela entren en una sola dirección y salgan en la otra dirección para que no se encuentren, en donde no van a permitir que van a estar en la escuela visitante, que los mismos papás no pueden entrar dentro de la escuela, son parte de las recomendaciones que se están dando, ¿me entiendes? en estos protocolos. Y que por ejemplo el área para ingerir alimentos no sea de toda la comunidad escolar, sino que se esté cliente. Exactamente. Así como el área para recrearse, si es que hay espacio para un recreo, pues no sea un área que comparta toda la comunidad escolar. Sí, mira, fíjate que hay una cosa, el CDC recomienda que, o sea, que sean un número pequeño, ¿verdad? En esa división de cohorte, que sean números pequeños, que mantengan en el distanciamiento, que todo el mundo use su mascarilla. Hay veces que se le pone unos atrílicos flexibles, sobre todo en las escuelas públicas, ¿verdad? Así en el pupitre, que ellos puedan estar viendo, pero que ese es su cantito y tú de ahí no vas a estar saliendo, no vas a estar compartiendo, que eso mismo va a limitar tu área y le vas a recordar de que no puedes estar compartiendo, ¿verdad? Nada de todos estos objetos para no tener que estar limpiando. pues todo eso se tiene que seguir y con respecto a lo de la comida, es más, lo que se está mencionando es que el niño lleve la comida preparada ya y que él entonces tenga la comida y entonces se la coma. De lo contrario, si es que de veras van a estar en unos sitios abiertos, ¿ok? Pues mira, que haya de todas maneras cierto distanciamiento, ¿por qué? Porque ¿sabes qué? No deberíamos de permitir que los niños estén jugando. ¿Tú sabes cómo son los niños? Les gusta estarse empujando, les gusta estar cerca, les gusta compartir, este qué sé yo. Así de que esa es otra de las recomendaciones que se les da a los de los administradoras. Mira, vas a estar trabajando con mucho más cuidado primero con los nenes antes de los 10 años. ¿Por qué? Porque son los más difíciles de manejar, ¿verdad? Y ya de 10 años en adelante, pues entonces ahí les vas a estar dando a los de las instrucciones para que las puedan estar siguiendo, distanciamiento, te quedas ahí en tu pupitre, vas a estar comiendo tus cosas, no vas a compartir la comida, no vas a compartir juguete, no vas a compartir este material. los materiales no se deben compartir. Exactamente. Así de que verdaderamente lo que nosotros queremos decirle a las mamás es, ¿sabes qué? Hay unas ventajas que nosotros vamos a tener estando los niños en las escuelas. Vamos a hacer, es la recomendación que se está dando aquí en Puerto Rico y ahora vamos a hablar de Puerto Rico, ¿verdad? es, vamos a empezar ahora a mediados de agosto, virtual, y vamos a ver cómo se ve el despunte, ¿verdad? Esa tasa de contagio, ¿verdad? Que es la famosa curva epidemiológica, cómo sigue subiendo o sigue bajando para no sacar nuevas recomendaciones de ver si se va a hacer presencial o no. Grena, no sabemos qué va a pasar para mediados de septiembre. Claro, de aquí a otra la conversación puede ser otra. Exacto. De aquí a otra la conversación puede ser otra. Ahora, me preocupa, me preocupa algo, doctora, durante, sí, en el momento, estaríamos hablando de aquí a varias semanas, en el momento en que tal vez las clases se impartan de forma presencial, entonces, sería recomendable evitar el contacto entre los niños que estén asistiendo a la escuela con los adultos mayores, tal vez con esos abuelos que eran los que los iban a buscar a la escuela. Sí, eso es bien difícil, Dena, verdaderamente. Mira, volvemos, la mayoría de los núcleos familiares que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico es que ambos padres trabajan y esa abuelita es quien me lo cuida. Y abuelito, claro, resuelve. Entonces, ahí es donde viene de que, oye, antes era que la abuelita me lo llevaba a la escuela y me lo iba a buscar. Ahora no, ahora es que se está quedando en casa de la abuela. La abuela sabe trabajar con la parte virtual. No, Brenda, no todas. ¿Me sigue? Así que esa mamá, cuando llega muerta de cansada de su trabajo que son las seis de la tarde, tiene que mirar qué es lo que tiene que cumplir su hijo, su hijo no entiende que son las seis, siete de la noche, hazme el favor. Así de que, oye, la mamá lo que va a tratar es de ver, ¿cómo le puede decir? Tienes que hacer esta asignación, veo, mira, ese niño ya no entiende lo que es eso, y mira, mami, tú estás loca, yo no voy a hacer eso, estoy cansada, yo tengo sueño, o quiero seguir viendo televisión. Ajá. ¿Me entiendes? Así de que, verdaderamente, por eso es que ese rezago académico lo tenemos que ir superando, y déjame decirte, esa es una de las cosas más importantes que en algún momento determinado, Brenda, esas lagunas van a tener una repercusión increíble. Y ahí es donde nosotros tenemos que decirle a las mamás, oye, se van a enfermar, pero ¿sabes qué, Brenda? ¿Cómo yo le puedo decir a una mamá? Hoy en día tenemos que saber que nosotros en algún momento nos vamos a enfermar antes de que llegue esta famosa vacuna. Claro. Y verdaderamente, este, mira, tenemos que trabajar, que no, eso no puede ser. ¿Me entiendes? Así de que, este, doctora, salud. Ajá. Yo quería, yo quería preguntarle, porque se ha hablado de que, obviamente, tenemos que prevenir el contagio por la protección nasobucal, con el distanciamiento, con el lavado de manos. en lo que se aprueba una vacuna o se produce la inmunidad comunitaria, que esto se consigue cuando, pues, distintas personas contraen el virus, pero son asintomáticas, no desarrollan la enfermedad COVID-19, sino que, en algún momento, contrajeron el virus, desarrollaron anticuerpos, no desarrollaron la enfermedad, y entonces, ya esas personas están protegidas, se cree hasta ahora que estarían protegidas. El retomar las clases de forma presencial, asumiendo ese riesgo de que niños y niñas contraigan el virus, sabiendo que en los menores de edad la enfermedad no se manifiesta con sus consecuencias graves, sería una manera de promover esa inmunidad comunitaria. Yo creo que es razonable plantearse esa pregunta y si tal vez es por esto que el CDC hace esta recomendación. Ok, hay una cosa aquí bien importante, es como si yo le dijera a un paciente que este, mira, tu hermanito tiene varicela, métete ahora y júntate con él para que te dé lo de la varicela. Verdaderamente, pues mira, no. O sea, fíjese que la transmisión comunitaria que en un principio no se creía que era posible, ¿me entiendes? Ya están más que probadas. Por eso es que eso es un peso bien increíble porque un paciente en una comunidad que no supuestamente estuvo en contacto con nadie enfermo, ese paciente adquiere ese virus y puede seguir transmitiéndolo a pesar de que no tiene ninguna sintomatología. A eso es que se llama la transmisión de comunidad, ¿verdad? Entonces, hay una cosa aquí bien importante, Grena, mira, por eso este virus es tan difícil de manejar exactamente por eso. ¿Por qué? Porque el 80%, vamos a suponer, 10 niños, 8, 8 niños pueden estar, ¿me entiendes? Enfermos. Bueno, 8 personas, sean adultos o sean niños, pueden estar enfermos, no manifestar nada. Sin embargo, tener el virus y contagiar exponencialmente a todas las personas con quienes tienen contacto. a lo que voy es, si la mayoría de las personas que contrae el virus no desarrolla la enfermedad, ahí es que se va creando, eso es lo que pensamos o se teoriza, inmunidad comunitaria, que sería la alternativa a la vacuna. Mientras se aprueba la vacuna, pues entonces nos vamos inmunizando así, contrayendo el virus, sin desarrollar, esperando que no desarrollemos la enfermedad. Exacto, exacto. Ahora te entendí cuál es el punto de vista que me estabas preguntando. Verdaderamente adquirir la inmunidad contra este virus está todavía, como es nobe, no se sabe si es una inmunidad permanente o es la inmunidad transitoria. Exacto. Así que cuando me estás haciendo esa pregunta, el que yo emita una opinión, puedo tener verdaderamente una, hacer una opinión totalmente incorrecta. Así que no sabemos con certeza. No sabemos con certeza qué es lo que se está diciendo. Mira, viste que los pacientes que tienen este, que han padecido la enfermedad que están vivos, dice, pues entonces ven para que tu plasma, que ya tiene todos esos anticuerpos, puedan servir para esos pacientes que todavía están bien bien enfermos y que les puede ayudar. Crenda, ¿sabes qué? Ese no es el 100% de los casos como para decir, ese es el manejo de la enfermedad. A unos pacientes le ha ayudado y a otros pacientes no. Ahí está la respuesta que yo no te puedo decir con certeza que verdaderamente esa inmunidad es permanente o es transitoria. Así de que, oye, nosotros estamos delante de una enfermedad impredecible hasta este momento que conocemos algo que empezó como una condición respiratoria cuando de repente dicen, no, mira, tú tienes que ver que hay una tormenta inmunológica dentro de esa condición y que te desata unas condiciones multisistémicas que no es nada más respiratoria, sino que es neurológica, cardiológica, de riñones, etcétera, etcétera, que eso te puede desencadenar la muerte. ¿Ok? Así que vamos a decirle a las mamás, pediatría, tenemos la ventaja para la iglesia de papito de Dios que no se me enferman tanto, que nosotros tenemos que sopesar los beneficios de estar en la escuela y que tenemos verdaderamente que seguir ¿cómo te diré? Todas estas recomendaciones para que entonces puedan las mamás entender que todo esto tiene una base científica y que nosotros podemos seguir eso. ¿Ok? Claro, claro que sí. Por último, doctora, nada, básicamente hay que guardar, mantener unas precauciones y sobre todo, yo creo que este, para concluir, es importante recordar que hay una vacuna contra la influenza y que si retomamos la educación presencial, al menos vamos a asegurarnos de que esta vacuna contra la influenza está al día, está administrada para que no se combinen los virus. Grenda, para octubre 2020, nosotros tenemos que saber que empieza el pico hasta marzo de esa enfermedad respiratoria que es la influenza. Si nosotros tenemos este despunte con una incidencia tan alta de COVID, estamos hablando de dos condiciones que las dos son fatales y que ahora como la influenza, claro, se le está siguiendo el paso este antiguo, lo de COVID, pero ahora mismo los casos de influenza en este momento son mucho mayores. Que luego también tenemos casos de dengue porque ahora aquí en Puerto Rico con esto de las lluvias y todo, va dengue. Y además, o sea, dengue chikungunya, ¿verdad? Y sabes que también está la condición esta de que cuando empiecen a la escuela, no sé si recuerdas que para enero y febrero había un aumento de micoplasma. Así que yo espero que micoplasma se acomode y se quede tranquilito. Así que, oye, sí hay una vacuna contra la enfermedad de la influenza. Nosotros tenemos que hacer conciencia y las mamás tienen que entender que a los niños hay que ponerle la vacuna de la influenza. Esas mamás que le ponen la vacuna tienen una tranquilidad tan grande que mira, verdaderamente no, yo le puse la vacuna. Segundo, cuando empiecen lo de la vacuna ya saben esta gente de bloguera y qué señor y qué empieza con cosas de que mira, causa esto, causa lo otro, cosas que son falsas. No nos podemos enredar, nos podemos tener claro que es contra una enfermedad mortal, ¿verdad? Y lo de dengue, pues ya son las medidas estas de que nosotros tenemos a cargo de que no sé, ese mosquito no tenga esa agujita para que se, ¿verdad? se multiplique. Así que, gregla, octubre 2020 tenemos que tener la vacuna de la influenza, probablemente ya empiece, ya está en la fase 3 la vacuna del coronavirus y poder tener control de todas esas mosquitos. Muy bien, excelente, nada doctora, agradezco mucho su tiempo, toda la información que ha compartido con nosotros puntualizando una vez más, que nos ha compartido las recomendaciones del CDC de hace uno y dos días y en cuestión de semanas esto pudiera modificar de manera que esta es una situación dinámica, nos seguimos protegiendo para prevenir el contagio y tal vez más adelante debemos tener otra conversación similar para ver si se sostienen estas recomendaciones o son otras. Sí, muy bien, hay que decirle a las mamás, Brenda, que ellas están haciendo lo máximo que yo las felicito y que verdaderamente que no se ocupe cuando sea el asunto de hacer presencial tomar las mismas medidas, ¿me entiende? El lavado de manos, la mangarilla, distanciamiento y obviamente no estar por ahí con, ¿verdad? Moles, fiestas, nada de esas cosas así que, oye, tenemos que, sí, tenemos que saber que tenemos que enfrentarnos con, ¿verdad? Con, con, con esa certeza de que estamos haciendo las cosas bien y las mamás aquí en Puerto Rico son espectaculares, así de que, Greta, son las mamás espectaculares, así de que no cojan bien, que sigan adelante y esas maestras también, que vamos a seguir trabajando en conjunto, maestra, mamá y el departamento de salud que estamos nosotros los médicos para ellos. excelente, doctora, vamos a ser un poquito más inclusivos, mamás, papás, maestras, maestros, porque hay mucho papá muy comprometido ahora. Sí, 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 definitivamente, mamás, papás, maestros, maestras, y pediatras, y varones, y nosotros. excelente, muchísimas gracias, doctora Vanessa Santini, pediatra, y pasada presidenta de la Sociedad Puerto Riqueña de Pediatría, muchas gracias por estar disponible, yo espero que esta conversación, este diálogo haya sido útil para todos ustedes, así que compartan la información que se publica desde la medicina de revista, desde la revista de medicina y salud pública. Muy buenas noches a todos, gracias doctora. Gracias por la invitación y buenas noches. Buenas noches. Bye, bye. Buenas noches.